No solo en el tema salarial, sino todo lo que hace a un escenario tan complejo que es educación en pandemia, ¿no? Es decir, que afectó al mundo, que afectó al país, lógicamente a nuestra provincia. Y en ese sentido, hemos podido hacerlo en total consenso con UDA, con AMET, compañeros que hemos dedicado mucho tiempo y mucho trabajo para poder sacar adelante temas que son de vital importancia en la jurisdicción. O sea, lo descartan a un pedido, a un posible pedido. Bueno, tenemos que evaluarlo. Tenemos que evaluarlo. Lo que no queremos hacer nosotros de esto, un lobby, en razón de intereses de algunos, qué sé yo. Pero bueno, el salario a nivel nacional, la provincia de San Juan ha sido la que mejor ha podido resolver esta problemática. La problemática salarial, digo, lo pueden ver, lo pueden evaluar y en el contexto, esto es fácil de entrar, ustedes como periodistas saben muy bien cómo pueden llegar a ello. Pero bueno, yo lo estoy planteando así. Para nosotros y en la Cetera, San Juan ha sido, digo, uno de los referentes en el ámbito de la negociación, en el ámbito del tema salarial, por sobre todas las cosas. ¿Cómo considera transitar en este año? Todo ese trabajo que han hecho y han realizado desde el gremio. Ha sido muy difícil, un año difícil porque estamos en pandemia, se ha tenido que ir ajustando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las demandas de la comunidad. Y la comunidad nos exigió en un principio, es decir, una presencialidad cuidada, después en junio una presencialidad cuidada voluntaria, después pasamos al receso que llegó hasta todo el mes, prácticamente salvo la primera semana, pero se siguió trabajando con el Brasil, después se modificó el calendario escolar, por eso se da cumplimiento a la normativa nacional de los 190 días, de clase se termina el 7 para algunos niveles, el 17 para otros, se modificaron algunas mesas, pero un año muy fuerte, muy difícil, en el marco de una pandemia y de una economía que lógicamente por efecto de la inflación va destruyendo la misma, y obviamente los primeros fusibles que detonan son los de los trabajadores. La pandemia no ha terminado.